Hoy amanecimos a 4 grados centígrados aquí en Puebla. A las 2 de la tarde estábamos a 31 grados. Con esta temperatura no hay cuerpo que aguante. ¿Qué debes revisar cuando vas a comprar una cámara usada? El exterior de la cámara que no tenga golpes comprometedores. Los botones que todos funcionen. Quita la lente y mira que no haya hongos en su interior, en los cristales. Con el cuerpo sin lente, haz varios disparos y escucha que no suene nada raro. Que el espejo y el cristal estén bien. Que no haya sonidos extraños con el autofocus y el estabilizador. Lleva tu propia memoria, tu compu y avisa que tengan una batería cargada. Toma varias fotos con el flash si lo tuviera, con buena luz, con poca luz y así pruebas el sensor. Pruébalo en ISO 100 y también en el ISO más alto que tenga la cámara. Descarga las fotos a tu computadora y las revisas. Que no haya píxeles muertos ni manchas. Revisa cuántos disparos ha hecho la cámara. Eso lo puedes hacer con el Magic Lanter, Photoshop o en páginas web. Pregunta si tienen la factura original y si la cámara aún tiene garantía. Lleva, si puedes, a alguien que sepa de fotografía. Tómate tu tiempo, no te apures, revísala bien y hasta que estés bien convencido, cómpralo. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Cuídate.